Tienes 5 segundos para nombrar una forma de retener un orgasmo. Uno, dos, tres. Yo no paro el hecho. Estamos aquí en Cultura para traerles el nuevo juego que nos mandó la gente de Cool Hats, Dominican Drinking Game. Son 100 cartas y tienen diferentes retos. Dependiendo de lo que tú decidas hacer o no, tú debes tomarte un shot. En este caso, se supone que debería ser un shot de tequila, pero son las 10 de la mañana y no vamos a beber tequila por la mañana y no vamos a salir con un sope de aquí. Así que comenzamos. ¡Damos primero! Toma la carta. Tienes que hacer lo que dice la carta o tomar un shot si no quieres hacer lo que dice la carta. Tienes 5 segundos para nombrar una forma de retener un orgasmo. Uno, dos, tres. Yo no paro el hecho. Yo no paro el hecho. Es verdad. No paro el hecho. Bebe en medio el shot si has echado un polvo en un carro. Pero medio el shot. Medio el no da un chico. No, en medio en un chico. Pero son las 10 de la mañana. En polvo. Una pregunta. El carro no se inventó para eso. Si alguna vez te has acostado, diablo, si alguna vez te has acostado con alguien que tenía pareja, bebe dos. Bebe dos. Bebe. 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 Bebe un shot si te has acostado con alguno de tus sexes. ¿Te has acostado con alguno de tus sexes? Son todos y yo. No soy yo. No soy yo. No soy yo. Guapo. 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 No, ¿tú sabes que no? ¿Tú sabes que no? ¡Coja! La que le dio para mí, yo la brinco. Elige una persona desconocida de tu WhatsApp y envíale una nota de voz tirándole un beso. Si no, bebe un shot. Con una gente ahí. Dame mano. Tienes que enseñarle a la cámara. O la bizcocha de mi corazón. Adivina qué jugadora ha tenido sexo anal, si aciertas reparte dos shots y dos, bebe un. El chiquitón. Qué jugador. ¿Quién de los muchachos ha tenido sexo anal? Tú. ¿Cuántos shots? Está calor, me está dando. Dale. Deja que la persona de tu izquierda suba a tu historia de Instagram cualquier foto de tu galería o bebe un shot. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, dale! ¡Celular! ¡Celular! ¡Tu celular! ¡Aquí lo suba! ¡Aquí lo suba! ¡Aquí lo suba! Claro, ¿por qué no tan agayudo? Ahí está el niño. ¿Usted cree que tiene foto web? Ahí está el niño. No. ¡Foto niño! Dale. ¡El niño! ¡El baby! ¿Cuál es el lugar más random donde has tenido sexo? Espérate que eso es mucho. ¿De qué piensas? ¿En un ascensor? ¿Con cámara y todo ahí? ¡Claro! Es rico. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Transfiere 500 a uno de los jugadores o bebe dos shots! ¡A mi hijo! ¡A mi hijo! ¡A mi hijo! ¡A mi hijo! ¡Ema lo voy a hacer, dame tu cuarto por favor! ¡Marilu! ¡Tú que le digo! ¡Tú que le digo! ¡Tú que le digo! ¿Quién tiene popular? ¡Yo! 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 ¡Te ganaste 500 pesos! ¡Pasó! 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 Ya, lo tiene que decir. ¿Está saliendo? ¡Paloma! Envía a alguna de tus ex una foto que tengas en ropa interior. Mantente pendiente a que responda y léelo en voz alta. Mándalo. Mándalo. Bebe dos shots. Mándalo, mándalo, mándalo. Mándalo, mándalo. Mándalo, mándalo. Mándalo, mándalo. Mándalo, doctor. Este tigre es andalón, profa. No quiere portar fotos, no quiere mandar bailes. No, porque yo soy bajo perfil. Y sin celular aquí es un problema. Sí. Porque... No, porque... Son dos, espérate, vete tus dos. No, porque... Porque Johan dijo que... No, no vengas con esa que te aconsejo. ¡Está sudando! ¡Ey! Me está dando... ¡Está sudando! Me dañito. Me dañito. Me dañito. Me dañito. Me dañito. Dejen de respirar, por favor, para que el aire se aglomere mejor. Cambia la foto de perfil de tu Instagram por la persona que está a tu derecha o bebé. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! 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 ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡Así mismo! ¡Gracias! 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 No es por nada. No, no. ¡Gracias! Te lo agradezco. Tómale una foto a la persona que está a tu izquierda y publica en tu historia de Instagram con el caption. Te amo. Corazón, vaina. Si no veo un choco. ¡En su mentolito! ¡En su mentolito! ¡En su mentolito! Entonces, el lío... Te caliento de una. No, me caliento no. Con esta mamazota. ¡Dale! Hace calor ya, hijo de puta. Ve de medio shot si te has cagado accidentalmente. No. Si te has cagado accidentalmente. ¿Cómo así? ¿Tú nunca te has cagado accidentalmente? ¿Tú nunca has tenido churrias? Todo el mundo se ha cagado accidentalmente. ¡Ay, no! ¿Pero enciende? ¿Verdad, no? Sí. No. No. Porque hay veces como unos vientos, como que tú aquí vas. Yo siempre he llegado al baño. Ok. No te da todo el poético. ¿Tú nunca has pasado que hay unos vientos que tú aquí vas en tu intestino? Claro. Yo dije, uh, y me sale. Y ya. Un peito silencioso. Sí. Y sale mojado. Ajá. Publica en tu historia de Instagram usando el sticker de preguntas. Quiero ropa. ¿Quién soporta? Quiero rapar. Si no veo dos shows. Quiero rapar. Quiero rapar. Quiero rapar. Ah, rapar. Oye, ni lees bien. Rapa. Él se está riendo porque lo está pensando. No, a ti no te... No. Te toca algo. Hacer algo. Tienes que hacerlo. Saca el celular. Pasa el celular. Pasa el celular. Por favor. Si te responde, tienes que ponerlo también. Tienes que circularlo también. Exactamente. Te estás guiando demasiado. Te voy a beber un show. Yo no me voy a llevar de ustedes. Me voy a beber un show. No, no, no. De verdad. Te va de un show también. Claro. Ese es muy, muy guiado. Sí, sí. Pero ¿por qué tú tienes miedo? ¿A quién le debes? No, yo tengo miedo. Pero no. Como yo soy un gobernador a la clara, pero tú... Me mata. A partir de ahora, durante un turno, todo el mundo deberá duplicar sus shots. No. 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 O sea, que si me tocan dos netas, son cuatro. Sí. Ajá. Bébete el resto del shot de la persona que está a tu izquierda. Peor aún, entonces. Bueno. Bueno, ya tú, no. Ella no tiene nada. Claro, pero yo tengo ahora, tranquilo. Eso se hace. Un chinchín ahí para ayudar. Son dos, entonces, serían dos. Así es. Tienes razón, de verdad. Gracias, Stana, por la ayuda que nadie te pidió. Colaborativo. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Ya. Si alguna vez has estado un beso negro, bebe un shot. Pásame. Demón. Tienes que contar historia. Sí, tienes que contar historia. No, no, como se dio, sino, si te fue placentero, vamos a decir. Te gustó. No. ¿No te gustó? No. ¿Salió tu brownie? No. ¿No te gustó? No. Qué asco. Estás mejor haciendo abajo esa larga, eh. No fue raro, no fue raro, pero no sería algo que yo haría regularmente. O sea, no lo disfrutaste. Como dicen, hay que cumplir. Más o menos. A ti se te ve que tú nunca mamás un culo. Tú que estás atrás de cámara. Oye. Cámbiate la camiseta con la persona que está a tu izquierda y no hay un shock. Uy. Bebe un shot. Ella que está a la izquierda. Bebe un shot. No, que te cambie la camiseta. Y si. O sea, que se estaba evitando el vestido. Yo lo voy a tapar, yo lo voy a tapar. No es que tú vas a salir, eh. ¿Tú no quieres ver así? Claro. Oye, Anto, no vas a... Póntense de pala, todo. Póntense de pala. Bueno, es verdad. Yo lo quiero ver con blusa. No es que yo te quiero ver así. Es que yo lo quiero ver con tu blusa. Es un vestido entero. Ah, ¿un vestido entero? Es un vestido entero. ¿Él entonces? No, pues puta. No. No, tú no vas a pintar. Sí, yo lo voy a pintar. Si es verdad. Para allá, para allá. Que ella se va a cambiar la blusa. Que te quites a Diana que está saliendo. No lo sé, pero cámbiate, voy. Cámbrate, quítate lo que miami. No se, yo no lo voy a cortar, pero lo voy a tapar. Pero él me lo planteó? si va a quitarlo vos, que si te deje que lo que esta a pasar Vamos Gapel Es un supermujer Ponte la camisa Ponte la camisa Ponte la de Fisila Está pa eso A ti No, tú te lo hago Tien esto Ve Ve el corazón así no importa ahora el otro yo no quería que me saliera esa emite sonido orgásmicos si los demás se ríen bebe un choc cuando yo me vengo yo hago ya se rieron me tengo que beber un choc cuando yo se ríen obvio dale si no te gusta tragarte la leche bebe un choc uy que rico reyma dale me encanta tu outfit está muy linda parece un probado por favor dale un close up si alguna vez has conducido fumado bebe medio choc yo no fumo ni tengo carro tampoco y en que vas a buscar a las evitas en google adivina el color de la ropa interior de la persona que está a tu izquierda si aciertas esa persona bebe dos shots si no tu bebes uno blanco blanco no yo no se ve remy mira no no se ve no no pero yo te estoy diciendo yo amanecí con ella no rosado 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 y cuando está machi es porque la vieja te culió exactamente porque sabía como era la vuelta piensa con que persona del grupo sería mas probable que pases una noche uy mira a tu alrededor y di el nombre o señalalo y te digo el nombre con ninguno diablo no tienes que mirarlo y seleccionar tienes que mirarlo y ponderarlo mira los dos tienes que tirar una pucha o sea vamos a decirlo de todo te voy a ampliar te voy a ampliar el espectro tu señalas y yo diré el nombre no arnaldo uy hoy se rapa se rapa arnaldo bueno eso se puso muy picante si si ya lo sabes desde que llegó ella no pasó de aquí desde que ese man llegó escaneando prototipo si te han metido un dedo en el culo no me lo voy a beber porque me lo han metido no te has metido en el culo claro que si a mi me gusta te tienes que hacer un shot a ti te gusta ir al baño exacto que te produce eso pila de placer si siempre cuando sea una mujer llegas al clímax siempre yo siempre estoy en el clima cuando fue la última vez que te metí un dedo no hace mucho ya hace como cuatro o cinco meses eso hace mucho hoy hace mucho escríbele te amo a tu ex por whatsapp si no bebe un shot no no oye enséñale el culo a todos dale enséñalo yo lo voy a tapar yo lo voy a tapar dale dale una gargita como que te va a inyectar como que te va a inyectar pero tu tienes que complacer a las mujeres tu no eres un papi champú yo no lo voy a enseñar yo lo voy a tapar porque claro que lo voy a que lo ensé ay no que aburrido pensaba que eras bien no hay necesidad pensaba oye si ella lo hace yo me encuero ahora mismo somos finalizados estamos borrachos estamos borrachos yo soy super son las once de la mañana y yo no he desayunado vamos a la playa vamos a la playa que toca después de aqui playa yo tengo parcial si que es parcial si que es parcial y y y